Y mire, vamos a seguir en temas de salud, porque el Pleno de la Cámara de Diputados avaló con 410 votos a favor, 24 en contra y 0 abstenciones prohibir la producción, distribución de vapeadores y cigarros electrónicos. También se sancionará con toda actividad relacionada con el uso ilícito de fentanilo y demás drogas sintéticas no autorizadas. Esto con el fin de garantizar el derecho de protección a la salud de las personas. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Esta prohibición de vapeadores va a funcionar? Y es que mire, el consumo de los cigarros electrónicos tuvo su boom hace cuatro años. La pandemia fue un buen pretexto para apagar con ellos la ansiedad. Vea. Actualmente, 32 países han prohibido la producción y distribución de cigarros electrónicos y vapeadores, sumándose México a esta lista. Pero, ¿desde cuándo estos dispositivos volvieron tan populares, convirtiéndolos en un problema de salud? De acuerdo con Rodrigo Matos, analista de la firma de investigación de mercado Euromonitor International, el efecto de la pandemia a largo plazo benefició a este mercado. Esto debido a que los consumidores comenzaron a percibir a los vapeadores como menos perjudiciales para la salud y como un mecanismo para reducir la ansiedad durante la cuarentena. Esto provocó que entre los años 2021 y 2022 se registrara un incremento de 143% en el mercado y que también aumentara su valor de 41 millones de dólares en 2017 a 204 millones de dólares en 2022, según cifras de Euromonitor International. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación sobre el uso de vapeadores debido a que no se conocen sus efectos a largo plazo y sus componentes pueden transformarse en sustancias químicas peligrosas al calentarse. Ayer, desde San Lázaro, los diputados aprobaron con 410 votos a favor la reforma del expresidente López Obrador en materia de salud, que tiene como objetivo prohibir la producción, distribución, comercialización de vapeadores, cigarros electrónicos y otras sustancias tóxicas. Las adicciones representan hoy un peligro mortal para los jóvenes. Es por eso que el expresidente López Obrador presentó esa reforma a la Constitución pensando en el bienestar de los jóvenes de México. ¡Gracias!